Mientras contemplaba la inmortalidad del canario, recordé que ya se cumplen 10 años del Empty Beyond Plot Soe, música de fondo, ese era su nombre oficial. 10 años de ese disco que me hizo ver de otra manera a Soe totalmente. Para mí eran esa banda mexicana donde el cantante parecía estar pachecote todo el tiempo, en un viajezote. ¿Será una cosa de que soy medio despistada y de repente no vuelto a ver a JET o jugando mi mundo? A decir verdad, ese disco me trae muy buenos recuerdos. El formato en plug se supone debería presentar un formato más casero, una formación más cercana al público. No por nada dejan que la gente esté a menos de un metro del artista y que se pueda ver en toda su totalidad frente a un escenario con una estética iluminosa y llena de su propio espectro, que podría ser la música que se toca en ese momento. Hay formatos que varían distinto, hay otros que siguen siendo bajo una clima o hay otros que si tienen que cumplir con otras otras medidas donde todo es rodear al artista con ese público que espera escuchar otras versiones de la música que habían escuchado antes. Y de hecho ese es el hitazo. Este formato te permite conocer una versión más formal, no significa que no menos trabajada, pero más apegada a las canciones que ya debías conocer de esa banda pero en otro formato. Ese es el caso de Zoe, en algunas canciones claro está. Por eso, en esta ocasión, celebrando el aniversario del único disco que me gusta de Zoe, hablamos de música de fondo. Creo que como piedra angular a la producción puedo citar a Phil Binald, el producer originario de Inglaterra que había trabajado con bandas como Radiohead, Pulp, Snow Patrol y entre otros. Ah si, también es el que durante Polylove hace esto con la arpa de boca. Es un productor ganador de Grammy, así que a este proyecto lo respaldaba un master. Además de la agrupación original, contaron con el apoyo de Estrellas Invitadas, al multi-instrumentista y compositor Chetes, la poderosísima cantante de Hello Seahorse de Nis Gutiérrez, Sánchez Dobb, que si no lo han escuchado uff, es de los más creativos del conjunto. También estuvo el eterno Enrique Búmburi y Dárgeros de los imborrables babasónicos. Además de ello, contaron con un cuarteto de cuerdas conformado por los hermanos Caron Sceptac, Benjamín y Edgardo en los violines, son estos de aquí. Milana Sobolena Solobioma en la viola y Salomón Guerrero Alarcón en el violonchelo. Datazo curioso, este mismo cuarteto está en la fila armónica del UNAM y juntos participaron en la banda sonora de una película mexicana llamada Abolición de la Propiedad con Ashlyn Derbez. Uff, demasiado curioso ese dato, le vamos a bajar de intensidad. También contaron con un trío de metales, saxofón de Daniel Sjodnik, también escritor de bandas sonoras como el complot mongol, Alejandro Díaz en el trombón, también miembro de la fila armónica de la UNAM y Clive Whiteley en la tromba, es miembro de la USEM. Ah, es este de aquí por cierto, no es el niño, este. Así que como ven, los músicos eran de alto grado. Ah si, la parte hipster del ensamble, un montón de instrumentos, algunos muy raros. Ok, aquí vamos, una máquina de escribir, 12 lámparas de cocina, 75 líneas de instrumentos, 20 mezclas, una silla, un robot danés, un corjo monotrón, hasta el 2010 el teclado más pequeño del mundo, una charola de cantina, 6 guitarras, un bajo, 2 violines, una viola, un saxofón tenor, un saxofón baritono, un clarinete bajo, un trombón, una trompa, una arpa de boca, una batería, un banjo, una mandolina, 10 teclados, un piano eléctrico y una jaula de pajaritos. Si Patricio, la mayonesa es un instrumento. Se grabó en los estudios Churibusco, My Love, en octubre del 2010 y algunos singles se liberaron en febrero del 2011. Sin embargo, el lanzamiento del disco fue justo el 22 de marzo, por eso este video se lanza hoy. Recuerdo que en ese tiempo me tomó desprevenido, conocía a Zoe pero no me gustaba mucho, flashback de una secundaria técnica donde veían raro si escuchabas Panda activado. Había pocas canciones que recordaba y de esas, meh, no era lo mío, pero salió ese disco y de esa versión de Luna que todos conocíamos, esa versión anterior, salió algo totalmente distinto, algo que sí me gustaba y mucho gracias a la interpretación de Denise, una de las grandes voces mexicanas actualmente, y luego el formato, y luego sonidos, y luego la experimentación aventurada. En sí, soy de la opinión de que muchas versiones fueron un poco mejores en este formato. Incluso derivado de su presentación aquí, Boombur y Zoe sacaron por separado nada más apegada a la versión Unplugged que a la versión que ya habían hecho. Lo he platicado con varios amigos y para muchos este es uno de los mejores conciertos con dicho formato en habla hispana, tomando distancias con el Unplugged, por ejemplo, de Café Tacuba o de Sodo Estéreo. A mi gusto también uno de mis favoritos es el de Santa Sabina. ¿Eh? Datazo. Ya, ya íbamos a quitar eso del datazo. Luego de este disco, Zoe fue por caminos parecidos, pero ya en su formato normal con programatón y Aztlán. El ritmo se perdió un poco más después de eso. En 2020, Zoe se presentó en el festival Vive Latino con el mismo formato, celebrando los 10 años del Unplugged, aunque en realidad eran nueve. Fue un exitazo, o sea, le he preguntado a muchos amigos y me dicen que les encantó y adoraban el concierto precioso. Al menos un concierto, claro, porque unos días después... Un otro gran, gran, gran invitado no llegó por lo mismo de lo que todos sabemos. Estaba en España y ya no pudo volar para acá. Pum, cayó la pandemia. Quédate en casa. Creo que con el aniversario he visto en perspectiva que los ritmos y sonidos que se hicieron con este disco me han dado cierta noción de la música que me gusta. Al menos un estilo, claro. Y eso es bueno, el disco ha añejado muy bien y es de esas joyas que sigo disfrutando. Y sí, pregunté muy bien por referentes, no soy solo yo. Una parte de la investigación que se hizo para este video proviene del documental Construyendo Música de fondo, el cual recomiendo muchísimo, porque a pesar de la narrativa simpleza con la que está construido, es alucinante ver todo el proceso creativo y desarrollo. Luego ves el producto terminado y te genera un mar de emociones. Da gusto ver algo tan pulido y que costó su trabajo al terminar. 10 años de música de fondo. Gracias, soy él. Eso es todo por mi parte. Si te ha gustado el video podrías darle un me gusta. Eso al menos me dice que alguien lo ha visto. Te diría que te suscribieras al canal. Vienen más videos si igual y te gusta uno. Mi nombre es Héctor y ha sido un honor haber sido escuchado. Hasta la próxima.